Comunidad que reside en el barrio San Martín pide el apoyo a los entes correspondientes para arreglar un punto por la transversal 21 con la calle 13, donde las aguas lluvias están afectando las viviendas. Esta situación se ha estado presentando desde hace dos años, según lo manifiesta una residente de este sector, que también indica que cada vez que llueve, las aguas lluvias hacen destapar las alcantarillas. Y entonces se nos inundan las casas, son como cuatro casas que se inundan, salen todos los caños por los baños, por los patios y se nos inunda terriblemente el agua. Hemos pedido a Coasán, a la alcaldía, a Planeación. Ahorita en esta lluvia que hubo terrible, volvieron y se nos inundaron las casas, fue terrible. Salían las aguas por todas las paredes, por todas las habitaciones, se inundaban las casas y volvemos a pedirle, volvimos e hicimos otra vez cartas y pasamos a Coasán, a Planeación y a la alcaldía. Esperamos que nos colaboren porque son varias viviendas. Hay niños, ha tocado que desocupar habitaciones porque no podemos vivir en las casas así. Hay una alcantarilla y ellos van y nos limpian esa alcantarilla, pero esa alcantarilla no da abasto a las aguas que bajan. Esa calle 23, eso es calle, pero ya se nos volvió alcantarilla, un callejón ahí todo lleno de residuos, de llantas, de todo. Y se destapan también las aguas negras. Por ahora, solo les queda esperar a que no vuelva a llover y que los entes encargados realicen la labor en ese lugar. Nosotros le pedimos el favor a la alcaldía, a Coasán, a Planeación, que nos hagan el favor y vayan y nos hagan una revisión. Que miren, que miren el peligro tan terrible que hay ahí. También hay dos postas de la luz o de no sé de qué será. También están corriendo peligros dos postas que se nos caigan porque ya el agua ha hecho bastante hueco ahí. ¿Ve? Entonces es un peligro que de un momento a otro se nos caigan las postas. Hay una casa de dos pisos también. El agua ha hecho cama, ha hecho cama ya hacia la cepa de esas casas. Y nosotros les hemos pedido el favor que vayan, que miren. A Coasán sí nos ha colaborado limpiando la cantarilla, pero la cantarilla no es suficiente. Eso tiene que ir a Planeación para que los señores ingenieros miren qué tienen que hacer en ese espacio. ¿Ve? Una que arreglen las aguas. Primero que todo, las aguas negras. Entonces, porque ojo, se destapa y se nos meten por los caños y rebosan las casas. Entonces, los ingenieros son los que pueden decir qué pueden hacernos ahí. Esperamos que nos colaboren, por favor. Estamos desesperados porque ya no sabemos qué hacer con esas casas así. Son como cuatro o cinco viviendas que estamos en ese problema. Bien.